¿Ya sí se escucha bien? ¿Sí? Bien, comentaba entonces que ustedes fueron testigos el día de ayer de una serie de acercamientos, de reuniones que se han tenido dentro del grupo parlamentario, en concreto con el senador Roberto Gil. Informarles que el día de ayer finalmente concretamos un acuerdo que nos parece, que pone fin al conflicto, al diferendo que se venía viviendo en el grupo parlamentario de Acción Nacional los últimos días. Esta forma que nosotros vimos como la mejor para poder transitar a la solución de estas diferencias, es un nuevo estatuto, un nuevo estatuto de régimen interno del grupo parlamentario de Acción Nacional, que en él se contienen diversas figuras, tanto de interés por parte de algunos senadores, como también, por supuesto, de la coordinación del grupo parlamentario de Acción Nacional. Este nuevo estatuto que vamos a presentar, la intención es que pueda democratizar más la vida interna de nuestro grupo parlamentario, la toma de decisiones y en el tema de los recursos, desde ayer adelantaba a todos ustedes que en ello no encontramos diferencias. El tema de los recursos nos parece fundamental que tengamos de manera muy clara garantías de un manejo transparente, un manejo eficiente, a todas luces con la confianza para los 38 senadores. Hemos optado en este acuerdo por desaparecer la vicecoordinación administrativa para dar paso a un comité de administración que garantice el ejercicio de manera eficiente, eficaz, honesta y transparente de los recursos del grupo parlamentario de Acción Nacional. Ello implicaría una nueva integración, un órgano plural, colegiado, que esté integrado por el coordinador y tres, tres senadores más que sean nombrados por todos los integrantes del grupo parlamentario. Hemos también incorporado en este nuevo estatuto principios como el de máxima publicidad y remisión de cuentas, esto también a la luz del fortalecimiento de otros de los órganos internos del grupo parlamentario, como lo es el Comité de Vigilancia, hoy denominado en este nuevo estatuto, Comité de Vigilancia y Transparencia, que estará integrado por cinco senadores nombrados también por el total de los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional. También en el tema de decisiones internas, que nos permita transitar hacia un buen entendimiento en materia de nombramiento de comisiones y comités, se ha propuesto un consejo de régimen interno que sea no sólo el órgano que derima alguna situación política, sino también que sea el órgano de consenso para poder llevar a poner a consideración al grupo parlamentario alguna política que tengamos que estar haciendo frente a nosotros como grupo parlamentario. Este órgano habrá también de articular la estrategia de agenda de este grupo parlamentario, estará integrado por cinco senadores. Entonces, lo presidirá el coordinador del grupo parlamentario, estará el vicecoordinador que el coordinador decida, quien a su vez fungirá como secretario técnico de este consejo y tres senadores más nombrados por el total de la bancada del grupo parlamentario de Acción Nacional. Estos son los resultados de este ejercicio de acuerdo que hemos concluido el día de ayer. Sólo nos falta que podamos contar ya con la firma del senador Ernesto Correro y el senador Roberto Gil. Ya está firmado por el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional y por el vicecoordinador que se dé la voz como vicecoordinador general. Este documento, esperemos estas próximas horas pueda contar ya con la firma de los dos senadores que se han comprometido para poder transitar a la solución de este diferendo. Señores, a sus órdenes. Sí, senador, quiero saber por qué anoche ya no pudieron firmar, si ya tenían tanto avance, qué ocurrió ayer que ya no permitió que la otra parte firmara el acuerdo y por otro lado yo también tengo entendido que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN pues está empezando a proceder para impugnar el anterior estatuto toda vez de que la otra parte no había querido firmar. Bastante, poco antes de las 10 de la noche el senador Roberto Gil estuvo con nosotros haciendo este ejercicio, sin embargo tenía un compromiso por la noche que no permitió en ese momento concluir con la firma de este documento. Entonces, esperemos que el día de hoy, en el transcurso del día de hoy pueda darse esta firma no sólo del senador Roberto Gil sino también del senador Ernesto Cordero puesto que así fue el ofrecimiento por parte de ellos. Con respecto a lo que ha hecho ya el Partido Acción Nacional creo que todos tienen conocimiento que en efecto el partido ha agotado la instancia para impugnar lo que se ha registrado por la mesa directiva como una reforma de estatutos. Esto lo ha hecho toda vez que ayer por la mañana estuvimos nosotros, el coordinador general, el grupo parlamentario y un servidor con la dirigencia de nuestro partido socializando este acuerdo que concretamos el día de ayer. Se nos comentaba en efecto por parte de la dirigencia la anuencia a transitar a este acuerdo pero también la necesidad del partido por agotar la instancia por el desacuerdo que hay con este documento que fue registrado por la mesa directiva. ¿Ante qué instancia en particular el Comité Ejecutivo Nacional impugna el documento? Y le quiero preguntar si también lo impugna o se tiene que impugnar ante el Tribunal Electoral porque dice que es ante los órganos del Senado pero quiero saber ante qué órgano de gobierno del Senado y si también lo va a hacer ante el Tribunal Electoral. Bueno, esto es procesal, este Leti se está impugnando ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la forma en que se impugna normalmente se presenta en la promoción ante la autoridad responsable, en este caso es ante la mesa directiva del Senado de la República. ¿Puedo ir a relojar? Por favor, Claudio. Gracias. Senador, primero preguntarle cuáles fueron las razones que expuso Roberto Fil para no firmar antes de acudir a su compromiso, que es lo que dijo sobre la mesa. Y segundo, como ya sabemos desde ayer la diligencia decidió dar este paso legal dado que se agotaban los plazos para hacerlo. ¿Cuál es exactamente el argumento de la impugnación? ¿Qué es lo que se está impugnando en concreto? No conozco los documentos, estoy enterado que en efecto se ha presentado la impugnación pero no estoy impuesto el contenido, Claudia. Con respecto a la razón del Senado Roberto Gil, decía al principio que sólo externó la necesidad de acudir a un compromiso por la noche. Vía telefónica incluso quedamos poniéndonos de acuerdo para estar intercambiando el documento para poder recabar las firmas necesarias. Sin embargo, ya no nos fue posible contactar al Senador Roberto Gil por lo que estimo que en el transcurso del día de hoy habrá sin duda el cumplimiento de su palabra para poder plasmar la firma tanto del Senador Gil como del Senador Cordero en este documento que creemos pone ya fin a este conflicto. Espero que no, que no sea el caso. Apelo por supuesto a la generosidad, a la voluntad que se externó para concretar este acuerdo que me parece nos constituye como un grupo con más fortaleza, nos da sin duda mayor democracia, nos pone de cara a la sociedad con un documento con innovaciones importantes y de avanzada que seguramente serán ejemplo a seguir por otras bancadas, no son en Senado sino también en la Cámara de Diputados. Gracias, Senador. Preguntarle, en caso de que al final de cuentas continuemos en el mismo asunto y los corderistas no firmen este acuerdo, ustedes van a continuar con el litigio legal, así lo entendemos porque la dirigencia, como dice Claudia, ya presentó estos recursos. ustedes aquí van a llevar alguna vía legal o jurídica al interior del Senado y se lo pregunto porque ayer el Senador Barbosa hablaba de la posibilidad de que este asunto lo dirimiera también el área jurídica del Senado o el área de servicios parlamentarios. Entonces, preguntarle si ustedes estarían en la disposición de acudir a esas dos instancias para que, bueno, pues finalmente sean las que determinen quién tiene la razón en este asunto o de plano lo ven ya como un hecho, la firma o de este acuerdo y ya se soluciona al final de cuentas el diferendo. Primero, comentarte Gerardo, es claro que la ley no es negociable, es claro que no se puede negociar tampoco fuera de la ley, es decir, la dirigencia del partido estima que no tiene validez ni legalidad un documento que fuera de la mesa electiva y bajo esta decisión toma el camino la vía jurisdiccional para poder dirimir esta situación. Sin embargo, también es importante precisar, Gerardo, que el grupo parlamentario no está en pugno. Es entiendo la dirigencia del partido y un senador del grupo parlamentario, entiendo que es el senador Javier Corral, tengo entendido que se presentan los recursos alrededor de las 11.19 de la noche del día de ayer, tanto por el senador Corral como por parte de la dirigencia. Es importante también, Gerardo, destacar que estamos en la política y la solución tiene que encontrarse en ese camino, haciendo política. El propio senador Roberto Gil así lo estimó en una columna que publicó el día antier, donde nos pone precisamente en esa situación, la política versus la fuerza. Esta premisa nos parece fundamental destacarla porque a eso estamos apelando, a hacer política para poder resolver este diferendo, que me parece que está en un camino ya prácticamente concluido. Y lo más sencillo es simplemente que se cumpla la palabra y el compromiso de plasmar una firma en este documento. Gracias, Gerardo. Gracias, senador. Muy buenos días. Gracias. Preguntarle, ¿hay ustedes algún riesgo de que ante la impugnación esté puesta por el Sen y por el senador Javier Corral no se cumpla este acuerdo, no se firme este compromiso, los nuevos estatutos? Y que a partir de esto, pues ahora sí se ve ya claramente una división del partido y se comienza a trabajar con dos bancadas distintas. Me parece que no debe haber ningún riesgo, Mariel, reitero, creo que en la mesa debe caber más la madurez de quienes asumimos esta alta responsabilidad como senadores para ver por el bien superior. Nos interesa que en la institución el Senado de la República pueda estar a salvo de cualquier diferencia que hoy se reputa entre un grupo parlamentario. Es fundamental que apelemos a esta generosidad y creo que en ello estaremos encontrando esta vía que nos dé solución a este conflicto. De hecho, yo todavía estoy cargando en mi carpeta los borradores con los que trabajamos, donde el senador Roberto Agil nos hace los apuntes y las recomendaciones a partir de la representación con la que está en la mesa de un grupo de senadores para poder ver plasmadas también sus inquietudes y sus intereses en este nuevo estatuto que se pretende impulsar. Es decir, me parece que si hay voluntad, yo creo que es importante destacar ello y apelamos a eso. Buenos días, senador. Perónica, la orden. Partiendo de esta negociación que tuvieron ayer con Roberto Gil, el hecho de dar paso a este nuevo estatuto implica desechar por parte del grupo de Cordero las modificaciones que habían hecho los 17 canarios. Ellos están dispuestos ya a dejar atrás, desechar esas modificaciones y dar paso a esto. Implica un punto de encuentro fundamental que nos fortalezca como grupo parlamentario, nos robustezca la vida interna democráticamente, dé una garantía plena a toda la sociedad, de que el manejo de los recursos es no sólo eficiente, sino también transparente. Eso implica. Creo que lo que ustedes ya conocen respecto de la diferencia de opinión entre que unos opinan de validez respecto a este documento y otros que opinamos que es, por supuesto, inválido y no tiene legalidad, debe zanjarse para poder dar este siguiente paso, que es solución a esta diferendónica. Gil está dispuesto ya a desechar los cambios que hicieron los 23 y dar paso a esto. En este documento se contienen gran parte de los cambios que han impulsado desde su propio modelo de reforma. Aquí están contenidos tanto los que ellos están planteando como las necesidades que vemos desde la coordinación del grupo parlamentario para que se fortalezca toda la bancada. Gracias, Bernardo. Víctor, por favor, la orden. ¿Por qué no se creaba que se convirtiera a la primera para anunciarlo? ¿Ustedes llegaban a anunciar todos los que se han planteado y los que se han planteado, los que se han planteado, los que se han planteado? Decíamos siempre en el PAN que la palabra es la herramienta más eficiente porque además no hay más herramientas. Es necesario que creamos en la palabra, regresemos a esta confianza y compromiso. En ello es que radica este anuncio porque hay una palabra y un compromiso dado por parte del senador Roberto Gil en representación de un grupo de senadores para poder concretar este acuerdo. En eso recibe también nuestra confianza. Víctor, muchas gracias. Por favor. Sigue su curso procesal ante el Tribunal Electoral. En este caso no hay suspensión del acto reclamado. Será solamente hasta que se resuelva de fondo el que podamos encontrar, cuando menos en esa vía, ya una opinión al respecto de la validez o no de este documento. Es cierto. Ni hay negociación ni me parece que hay mayor diferencia. De hecho, aprovecho, creo que la percepción que se le ha dado a este diferendo ha sido únicamente por el camino de los recursos. Esto no es la realidad. Los recursos están siendo manejados de manera transparente. Sin embargo, creemos que también darle contenido legal a esta obligación de hacerlos de cara a la sociedad es importante para que podamos también dar esa garantía. Pero en la diferencia de los recursos, me parece, nunca lo ha habido. No hay una disputa, digamos, por el recurso que maneja este grupo parlamentario. Finalmente, la pretensión era poder garantizar la eficiencia, el manejo, los controles administrativos que den certeza y, ante todo, al mil por ciento con la transparencia. Como legal, la ley establece que quien es el titular y da manejo a las prerrogativas y los recursos del grupo parlamentario, lo establece la ley orgánica del Congreso de la Unión. Ustedes dieron también cuenta de la opinión del secretario de Administración del Senado de la República, donde convalida que, en efecto, lo que la ley establece se va a hacer, a otorgar el recurso a quien coordina el grupo parlamentario. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias.